Vamos a aprender J avanzaba con el bombo. El ritmo es el siguiente. Empezamos con la mano derecha en el centro. Fuerte, golpe fuerte. A continuación, izquierda y luego golpe en madera. Es J. Golpe fuerte, izquierda y madera. Lo siguiente sería... Que sería derecha en la parte superior, con la mano derecha en la parte superior, izquierda y después con la derecha en la parte de adelante. Sería... Empezaríamos con... Ta, 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 tum, tum, tum. 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 Derecha, izquierda, arriba. Un, dos, tres. A practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!